Gracias, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los comerciantes de nuestro municipio. Nosotros como Cámara de Comercio lideramos siempre un programa acerca del tema de seguridad en el cual apoyamos a todos los comerciantes para fortalecerles sus necesidades y sus falencias que realmente en nuestro municipio se ven muy presentes, sobre todo en este tiempo. Bueno, Paula, ¿de qué manera están ustedes colaborando? Sabemos que están trabajando con las redes de apoyo aquí en Facatativa. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, tenemos un acercamiento bien interesante, pues lógicamente a través de la Alcaldía, que también es una Secretaría de Gobierno, se nos ha sumado a esta labor. Y la red de apoyo de los comerciantes, que pues este año ha estado muy presente en nuestras reuniones y en todo el proceso de formación que hemos tenido para los comerciantes, identificando sus necesidades en temas de seguridad. En esta ocasión, pues, nos sumamos a la entrega de ocho avanteles. Entonces, estamos entregando ocho equipos, vamos a hacerles entrega a comerciantes, por supuesto, que estén matriculados y afiliados a la Cámara de Comercio de Facatativa para que puedan hacer parte activa de la red de apoyo que ya existe en el municipio. Bueno, ¿de qué forma van a venir incrementándose esos apoyos aquí en nuestro municipio por parte de la Cámara de Comercio? Bueno, realmente todos los años hemos tenido este programa. Es un programa que viene liderando la Cámara desde hace varios años. Ya llevamos nuestra tercera versión de Observatorio de Seguridad en el municipio de Facatativa. Y pues este año nuevamente vamos a estar de la mano de los comerciantes, haciendo todo el proceso de formación también con entes como la Cruz Roja, como la Defensa Civil, quienes nos aportan con algunas capacitaciones en las que formamos a los empresarios, a los comerciantes del municipio, pues en temas básicos, como primeros auxilios, como manejo de incidentes, pues que ellos puedan presentar. Y aparte de eso, también con algunas contribuciones que se hacen a través ya sea de la red de apoyo o de la Policía Nacional del municipio. Bueno, ¿cómo entonces pueden vincularse los comerciantes a esa red de apoyo a acceder a esos avanteles? Bueno, primero que todo, estar matriculados ante Cámara de Comercio para que puedan estar en nuestras bases de datos y nosotros poder a través ya de esta formalización, hacerlos acreedores pues de algún apoyo o pues alguna necesidad que ellos evidencien que nosotros les podamos suplir. Básicamente es eso, que realicen una actividad comercial, por supuesto, que estén formalizados y que se acerquen a la Cámara de Comercio con alguna necesidad o que la evidenciemos a través de nuestros programas.